Zapallo, propiedades y beneficios. El zapallo aporta beneficios y propiedades nutricionales interesantes, siendo una hortaliza muy sana gracias a su contenido nutricional. Descubre más sobre la información nutricional del zapallo. El zapallo es una hortaliza de origen americano que también es conocida con el nombre de auyama. Pertenece a la familia de las cucurbitáceas, dentro de las que nos encontramos con más de 850 especies, como el pepino o el calabacín, y en nuestro país se la conoce con el nombre de calabaza. El consumo del zapallo se remonta al tiempo de los aztecas, y años después fue introducida en Europa por los españoles después de las conquistas, siendo más conocido y aumentando su consumo. A día de hoy es habitual la preparación del puré de zapallo para bebés y niños pequeños, gracias a que aporta unos beneficios interesantes para sus delicados sistemas digestivos. Beneficios del zapallo, es una hortaliza de sabor dulce. Contiene una pulpa de color anaranjado, la cual es sumamente rica en betacarotenos, sustancias que, como de buen seguro sabrás, ayudan a prevenir el cáncer. Gracias a su alto contenido en fibra, el zapallo ayuda a regular la función intestinal, destacando además porque se digiere con muchísima facilidad, especialmente cuando se cocina hervido o al horno, actuando a su vez como suavizante. Por ello se recomienda su consumo en caso de acidez estomacal o gastritis, sobre todo en caso de gastritis nerviosa, y en personas con estómago delicado. Ayuda también a depurar los riñones, siendo interesante su consumo no sólo para regular su funcionamiento, sino también el correcto funcionamiento de la vejiga. Destaca también por su alto contenido en agua, de forma que se convierte en una hortaliza y dean en dietas de adelgazamiento, gracias a posee pocas calorías e hidratos de carbono. Gracias asimismo a su contenido en vitaminas, el zapallo ayuda a cuidar la vista, y fortalecer la piel, el cabello y los huesos. Información nutricional del zapallo, 100 gramos de zapallo aportan, calorías, 28 kilocalorías. Proteínas, 1 gramos hidratos de carbono, 5.6 gramos grasas, 0.1 gramos fibra, 1.5 gramos.